El chiste es que los vayamos custodiando para que no se nos vayan a pelar. El chiste es que los vayamos custodiando para que no se nos vayan a pelar. El chiste es que los vayamos custodiando para que no se nos vayan a pelar. El chiste es que los vayamos custodiando para que no se nos vayan a pelar. El chiste es que los vayamos custodiando para que no se nos vayan a pelar. El chiste es que los vayamos custodiando para que no se nos vayan a pelar. El chiste es que los vayamos custodiando para que no se nos vayan a pelar. El chiste es que los vayamos custodiando para que no se vayan a pelar. El chiste es que los vayamos custodiando para que no se vayan a pelar. El chiste es que los vayamos custodiando para que no se vayan a pelar. El chiste es que los vayamos custodiando para que no se vayan a pelar. El chiste es que los vayamos custodiando para que no se vayan a pelar.